Hola amigos de youtube, bienvenidos a la presentación del canal Molina Games Aquí veremos videos de la Play 3 y algunos de PC Como la presentación del canal les hare un unboxing de los juegos que tengo Los que me vinieron con la Play y los que compre Bueno, pues llegamos a eso A ver, nos vamos a donde estan los juegos Empecemos con God of War Prueba Edition Platinum Uno de los juegos que vengo jugando desde hace mucho En realidad me compre la Play por el God of War Aquí vemos su manualcito Acá tenemos las portadas de Heavy Rain, una promoción El disco Mulberry Un buen juego Y acá vemos Mas Effect 2 Edición Golden Dastic Award Me trae un código Aquí lo tienen Aquí lo tienen Lo me trae con un personaje Saed que ya lo puse Así que no me van a intentar chorear Aquí está el manual Aquí está el manual Dice que viene con el juego Pero este manual me vino aquí Manual Chotto El disco Y aquí lo vieron El código de Cerberus Ya está usado Bueno Bueno Eso fue todo La próxima vez empezaré con un gameplay de God of War 3 Completo Algunos videos más Bueno Adiós